A partir de este 26 de enero, todas las personas que quieran ingresar en avión hacia Estados Unidos deben presentar su prueba negativa de COVID-19, realizada en los tres días previos al viaje, o bien, presentar su documentación de haberse recuperado del nuevo coronavirus. Una medida anunciada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, y ratificada por el recién juramentado presidente Joe Biden, a través del Decreto sobre Seguridad para Viajeros Domésticos e Internacionales. Además, los viajeros deberán llenar y firmar una declaración jurada para confirmar que la información presentada es verdadera. Los encargados de verificar el cumplimiento de estos requisitos son las líneas aéreas. Tienen la obligatoriedad de pedir estos requisitos al momento de que el pasajero se presenta al counter a chequear con destino a Estados Unidos. Es una buena forma para evitar que la pandemia se siga expandiendo a otros países y a partir de hoy, pues ya los que viajamos tenemos ya la prueba del COVID para poder viajar, si no, no podemos viajar. La disposición también indica que los viajeros deben permanecer confinados por los siguientes siete días después de ingresar a territorio estadounidense, aunque su prueba haya dado un resultado negativo. Las medidas aplican a todos los pasajeros a partir de los dos años de edad, incluso los ciudadanos y residentes legales de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.